Seguro que has oído hablar últimamente de los NFTs, pero ¿qué es un NFT? Pues traducido al español significaría token no fungible Y es un archivo que es único, que no se puede ni copiar, ni pegar, ni duplicar, ni piratear, ni replicar, ¿vale? Es un archivo que es único, solo existe uno Para que me entendáis, es un certificado digital que está dentro del blockchain que asegura y garantiza que eres tú el único propietario Pueden ser imágenes, vídeos, archivos, experiencias, incluso objetos físicos Hay un montón de posibilidades Si te ha quedado alguna duda, déjamelo por los comentarios, déjame un like y sígueme